Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de agosto y vamos con el vídeo. Bueno, de un intercambio me hice con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que le tengo bastantes ganas y además es finito, y también con Vales de Amazon, me he conseguido Monstres, el tomo número 1, que se llama Despertar, viene con esta pegatina, a ver si se la logro quitar, porque yo creo que si se puede, si, a ver si sale, si, genial, porque no me gusta quedarme con esas pegatinas, eso, el tomo número 1, y también me he hecho con La Iglesia y sus Demonios de Carmen Porter, con prólogo de Javier Sierra. Otro libro con el que me he hecho, ha sido el primero de Cazadores de Sombras Los Orígenes, el de Ángel Mecánico, ya que he acabado de leer el tercero de Cazadores de Sombras, la saga original, y ahora tocaría leer este. Y luego las ofertas del corte inglés, que había libros a 5,95, me cogí el de Monólogo, El diablo existe, está entre nosotros, de Andrew Payer, voy a quitarle ya esta faja, que las odio, y estaban a 5,95. Bueno, otro libro con el que me he hecho, ha sido este, se llama Cine de Terror, las mejores películas de miedo de todos los tiempos, de Tatchen, de Biblioteca Universalis, que viene así, sería así si la apunta portada, y es un libro que nos cuenta películas de miedo y terror desde el principio de los tiempos, pero dividido en varias categorías, como sería Destripadores y Asesinos en Serie, Terror de Ciencia Ficción, Muertos Vivientes, Caníbales, Monstruos, Venganza de la Naturaleza, Fantasmas, Posesiones, y bueno, un montón de cosas más, y viene con ilustraciones, y te va contando un poquito de todo. Otro libro con el que me hice, fue este, que es Creepypasta, una investigación de pasta creepers, recopelada por Tomás Hijo, trae varias cosas, como Slenderman, si más casos traía, Muñeco Robert, Peppa, La cueva del pirata, y me ha encantado. Bueno, he conseguido algunos libros con cambios, por una parte, la colección de Crepúsculo, me falta uno que me dejó, el primero, me dejó además, Crepúsculo, la nueva amanecer y eclise, de una página de intercambio de libros, y también he conseguido, este, que es The Loven Boys, La profecía del cuervo, de Maggie Steffwater, que es el primero de todos, de la saga esta. Y el último libro que he adquirido, ha sido el sexto, The Millennium, La chica que vivió dos veces, de David Lagerkrant, viene con esta solapita, que a mí además no me gusta, porque mirad que dice, toda gran historia que merece un gran final, Clip Salander, por lo cual ya te dice que, o muere la hermana, o muere ella, o muere Lisbeth, es de Editorial Planeta y me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el book haul del mes de agosto, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.